En esta emisión conoceremos nuevas estrategias para avanzar en el proceso de búsqueda, resultados en la búsqueda humanitaria y nuevos retos. Desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Ciudad de Bogotá, les damos la bienvenida a esta edición de Así Avanzamos. ¡Bienvenidas y bienvenidos! Junto a la Jurisdicción Especial para la Paz y en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses lanzamos Búsqueda Inversa, una estrategia para encontrar las familias de las personas desaparecidas e identificadas que no han sido reclamadas. Acuñando el trabajo desarrollado por organizaciones de la sociedad civil como el colectivo Orlando Falsborda, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lanzaron oficialmente su estrategia Búsqueda Inversa, una serie de acciones de comunicación, contactos, sensibilización y divulgación, mediante la cual se mostrarán los nombres, fotografías, lugares de desaparición y de nacimiento de las personas desaparecidas cuyos cuerpos ya fueron identificados y actualmente están en diferentes lugares del país esperando a que sus seres queridos puedan recibirlos. Conoce todos los datos de esta estrategia, comparte la información y ayúdanos a aliviar el sufrimiento de estas familias ingresando a la página web búsqueda inversa punto unidad búsqueda punto go punto co. Con el apoyo de la Corporación Humanitaria Reencuentros realizamos la entrega digna del cuerpo de Natalia a su hija después de 20 años de no saber acerca de su paradero. En un espacio solemne realizado en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Ciudad de Bogotá, el cuerpo plenamente identificado de Natalia García regresó con sus familias, sanguínea y social. Según la investigación humanitaria de la unidad de búsqueda, Natalia falleció en acciones del conflicto armado desarrollado en zona rural del municipio de Vistahermosa, Meta, en el año 2012 y desde ese momento estuvo esperando en el cementerio central de Villavicencio para ser recuperado y finalmente entregado a su familia. En los departamentos de Casanare y Putumayo, nuestro trabajo extrajudicial, humanitario y confidencial fueron claves para recuperar siete cuerpos que corresponderían a personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Gracias al aporte de información de la Corporación Humanitaria Reencuentros, la unidad de búsqueda recuperó cinco cuerpos del cementerio municipal de Sacama, Casanare, los cuales podrían corresponder a personas desaparecidas en hechos del conflicto armado. Durante el espacio forense, los firmantes del acuerdo de paz reiteraron su compromiso de contribuir con el alivio del sufrimiento de quienes no tienen información acerca del paradero de sus seres queridos. En zona rural del municipio de Valle del Gomués, Putumayo, la unidad de búsqueda recuperó dos cuerpos que corresponderían a personas desaparecidas hace 22 años. El éxito en el proceso de recuperación en este territorio a campo abierto fue posible gracias a la información entregada por un poblador de la zona, quien había marcado el punto de entierro con una cruz de madera hace más de dos décadas, con el fin de poder ayudar a ubicarle en el momento en que llegara a ser necesario. Con la toma de muestras biológicas se dinamiza la búsqueda de personas desaparecidas en los departamentos de La Guajira y Magdalena. Con apoyo de la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal y el Instituto Nacional de Medicina Legal, la unidad de búsqueda desarrolló una jornada de toma de muestras biológicas en la que atendió a 19 familias buscadoras de los municipios de Riohacha, Guajira y Fundación Magdalena. Las muestras genéticas fueron reservadas por el Instituto de Medicina Legal con el ánimo de alimentar el banco de perfiles genéticos y así agilizar la identificación de cuerpos recuperados. La unidad móvil, la ruta buscadora, sigue avanzando por el oriente del país. En su recorrido, municipios alejados de cuatro departamentos fueron visitados por nuestro equipo. 358 atenciones directas, 138 acciones pedagógicas, 95 muestras biológicas tomadas, 74 solicitudes de búsqueda y 14 aportes de información recibidos fue el balance numérico presentado por la ruta buscadora en su primer mes de atención itinerante en 17 municipios de la región oriente de Colombia. Conoce los municipios que próximamente visitará esta unidad móvil en la página web unidadbúsqueda.gov.co slash ruta móvil. Acompáñanos y súmate a la búsqueda humanitaria. Recibimos la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como parte de la visita realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Colombia para hacer audiencias privadas de seguimiento a sus sentencias y en el marco del memorando de entendimiento suscrito entre la unidad de búsqueda y el citado Tribunal Internacional, se adelantó una mesa redonda sobre las medidas de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Dentro del espacio, representantes de víctimas, entidades involucradas en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y el equipo de la unidad de búsqueda hablaron acerca de los avances y desafíos de la articulación interinstitucional para el cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de las decisiones del sistema interamericano en materia de búsqueda. Así termina esta edición de Hacia Avanzamos. Si tienes información que contribuya con la búsqueda de una persona desaparecida o tienes un ser querido desaparecido, comunícate con nosotros y nosotras a través de nuestra página web unidasbúsqueda.gov.co, a través de nuestra línea de atención nacional 316-278-3918 o a través de nuestras redes sociales. Recuerda que también puedes acercarte a alguna de nuestras oficinas que se encuentran en todo el territorio nacional. Evitemos suplantaciones. Puedes reconocer a los servidores y servidoras de la unidad de búsqueda por el uso del carnet institucional. Recuerda que ahora, a través de nuestra línea de atención nacional, puedes confirmar si la persona con la que estás hablando hace parte del equipo de la unidad de búsqueda. Recuerda también que nuestros servicios son gratuitos y no requieren intermediarios. Comparte este episodio y síguenos en todas nuestras plataformas digitales. La búsqueda nos une.